En situaciones de emergencia, con frecuencia es difícil canalizar una vía venosa periférica y por tanto lo que hacemos y se recomienda es canalizar una vía intraose. Su uso se basa en el hecho de que en el interior de los huesos largos hay una red rica de capilares sinusales que drenan en un seno venoso. Este seno venoso no se colapsa ni siquiera en situaciones de parada cardiorrespiratoria y pasa líquidos y fármacos de una forma similar al que lo haría por una vía venosa periférica. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se canaliza la vía intraosea, pero para ello primero tenemos que conocer las contraindicaciones y también el material que tenemos que utilizar. Una de ellas es cuando hay una fractura del hueso que vamos a usar para la punción y la otra es cuando ese hueso hemos intentado hacer varios intentos de canalización y no ha sido posible. Esas son las contraindicaciones absolutas. En ese caso lo que hacemos es elegir otro hueso para la punción. Luego hay unas contraindicaciones relativas que son la osteoporosis, celulitis en la zona de punción, quemadura o un tumor óseo, pero son relativas, se puede hacer la punción en caso de emergencia. El material que vamos a utilizar suele venir primero un set que es de lo que es la vía intraosea, donde viene una conexión que conectaría directamente con un suero que teníamos que tener previamente preparado con una llave de tres pasos, que iría directamente de la aguja al suero, lo que es la aguja para el dispositivo de la intraosea, que ahora lo veremos. La hay de varios tamaños, la hay pediátrica, de adulto, dependiendo del tamaño, la persona que se la vayamos a poner y el contenedor de agujas que viene con el set para cuando acabes y la retires la dejes en el set. El material que debemos tener preparado, como he dicho, es el suero preparado con su llave de tres pasos, la conexión que debe de estar previamente también pulgada con suero fisiológico, una jeringa de 10 con suero también para hacer la limpieza, que ahora lo veremos durante la técnica, antiséptico para limpiar las gasas y por supuesto los guantes. El dispositivo de intraosea, que es el que vemos aquí, es un dispositivo que trae un protector para que no se encienda solo, se encendería así, y tiene una entrada que es pentagonal que conecta perfectamente con la aguja, que también es pentagonal. La aguja de la intraosea no se cae gracias a un imán que trae en su interior y que nos ayuda a hacer nuestro acceso. Ahora vamos a realizar la técnica. Colocamos los guantes. Tenemos preparada la intraosea, el suero. Lo podemos hacer con povidona yodada o con clorexidina. Se limpiaría la zona de punción y se realizaría la técnica. Como he dicho antes, hay contraindicaciones para realizar la punción de la intraosea. Una de ellas, que es absoluta, es la fractura del hueso, porque si está fracturado, pues hay una interrupción y entonces no llegaría el fármaco del líquido hacia el seno venoso. La otra es que hayas intentado previamente hacer punción intraosea, no siendo efectiva, por lo que realizaría la punción en otro hueso distinto. Las contraindicaciones que son relativas, en las que podrías pinchar, pero bueno, tendríamos que tener en cuenta las patologías serían en caso de osteoporosis, en caso de un tumor hueso, en caso de quemadura y celulitis de la piel. Las zonas de punción más comunes, os las voy a mostrar en un hueso, son la tibia distal o proximal y el húmero. Aunque se podría hacer la punción perfectamente en crestas ilíacas, en calcáneos, pero las más comunes son la tibia distal y proximal. En la zona proximal de la tibia lo que se hace es buscar la tuberosidad y dos dedos por debajo medialmente se haría la punción. La punción se realizaría como la vamos a hacer aquí en este modelo. Una vez tenemos preparado el dispositivo, cogemos la aguja seleccionada, la conectamos, retiramos el protector y en la zona de punción que hemos seleccionado previamente, pondríamos en 90 grados y empezaríamos. Ahora retiraríamos lo que es el taladro, sujetaríamos aquí la aguja, quitaríamos el fiador, ponemos en el contenido. Usamos la conexión que antes hemos comentado que estaba dentro del set y con la vía. Una vez realizado, ponemos el suero fisiológico, lo conectamos y ya iría como una vía periférica normal. Si queremos que quede mejor fijado, podemos, en el miembro que hayamos colocado la intraósea, poner un apósito para que quede mejor. Las complicaciones que pueden surgir, que son poco probables en la vía intraósea, son la celulitis de la zona, que haga un síndrome compartimental, la extravasación porque no haya entrado en cavidad mendular o una lesión del cartílago del crecimiento. La retirada de la vía intraósea se realiza con el paso inverso a lo que hemos hecho anteriormente. Lo primero que hacemos es desconectar nuestra llave de tres pasos del conector. Retiramos el conector, sujetando la vía. Y con un apósito con antiséptico, lo colocamos al lado para ponerlo, sujetando el miembro donde tengamos colocada la intraósea, la extraemos y la tiramos del contenedor. Ponemos el apósito y lo ponemos bien con un apósito con un vendaje compresivo o bien con esparadrapo. Esto se haría en caso de tener ya que retirar la vía porque ya no la necesitemos o en caso de alguna de las complicaciones que hemos visto antes. Si tuviésemos que volver a pinchar, como he comentado, se usaría otra zona de punción distinta a la que ya hemos utilizado. Música 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 Música